hola mis guerreros que el señor me lo bendiga bienvenidos a un vídeo más de herrera blogs como están mis preciosos guerreros aquí estoy ya vamos camino a la iglesia ahí está mi princesita hola mi amor hola mi otra princesita pues ya como siempre verá siempre se fue con los abuelos aquí está mi esposa hola mi amor hola qué estás haciendo este las cositas que me mandó a la señora laura silva laura silva miren hay un bonito que precioso y está anillo y mi niña tiene este una pulserita guau es un ser creo que venza niños y otra princesa también lo mando puesto si el ratito se lo vamos a poner se llama para si están interesados en comprarle a ella ordenarle algo este pueden ir a su página más el facebook facebook que ya tiene una página y se va en vivo yo creo que tiene días que ya se va en vivo pero me encantó muchas gracias la obra silva agradezco mucho y me encantó me encanta me dicen que está bonita y la voy a hacer ahí vamos a hacer promoción de bueno será que les decimos a los herrera blogs ya lo que va a pasar estén atentos porque mi esposa creo que va a empezar a su negocio también de vender esas ollas así que si vienen cosas nuevas mi gente cosas preciosas hay gente que nos están ayudando tanto mi gente guau esto sorprendido lo que dios está haciendo con nuestras vidas todo lo que están haciendo ustedes por nosotros apoyándonos dándole like a mis vídeos y comentando mis vídeos compartiendo mis vídeos suscribiéndose a mi canal guau nosotros estamos muy felices y verdad mi amor estamos muy agradecidos muy felices dios nunca nos deja siempre está con nosotros y estoy muy feliz gracias y dios me los bendiga todos ustedes gracias gracias mi familia preciosa mis guerreros a mis guerreros porque ustedes son mis guerreros yo sé que estamos peleando con una enfermedad que ni siquiera ya la queremos mencionar pero como ustedes saben estos vídeos que yo pongo es de mi vida porque estoy pasando por una situación ahorita pero el señor me tiene de pie el señor me tiene de pie sus oraciones y su apoyo estamos luchando por este verdad mi amor esta enfermedad así que pues bueno mis amigos y mis hermanos mis guerreros preciosos ahorita vamos para la iglesia vamos a estar tomándole vamos a hacer aceptarse en un blog y hablando de cómo vamos haciendo el día porque ya ve que ustedes que yo grabo en la iglesia en vivo por facebook y es mucho trabajo pero yo amo hacer mi trabajo yo amo hacer esto yo amo traer vídeos yo vamos a hacer todo lo que yo hago yo lo amo y los amo a ustedes también mis guerreros y bueno pues que comience la intro y aquí está mi morena ya mi mami y gracias hermana labra y el suyo mamá el suyo ay mi niña es que se golpeó su se golpeó la frentecita cuando venía caminando así que ya estamos en la iglesia mi gente que está mi esposa mi hija quiere hablar hola a todos gracias por darme un anillo en el fin ok la tengo en la taca ok la tengo en la taca ok go 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 hábleme hola a todos hábleme chao ok bueno mi gente vamos a gozarnos el día de hoy en la iglesia vamos a a dar el tiempo al señor aquí están mis hijas mi esposa yo les bendiga que tengan un un día muy especial cuando miren este blog ya van a estar el día lunes así que que tengan una semana llena 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 de bendiciones a todos mis guerreros los queremos mucho gracias por el apoyo les amamos son muy especiales para nosotros ustedes significan mucho nuestro canal por favor quédense siempre ahí dándonos cariño dándonos amor gracias por eso y es George ahí está George que es el estómago 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 no qué es el estómago les encanta économique wal checking y qué bonita mis guerreros preciosos estamos muy agradecidos con todos ustedes por sus bellos comentarios que nos están poniendo he estado tratando de ponerles un su corazón cito y si puedo les contesto porque a veces, pues por lo menos ahorita estamos en la iglesia y en los domingos siempre venimos ¿verdad mi amor? todos los días casi todo el día los estamos aquí hasta ya en la tarde podemos contestar más a los secretarios si, este, porque ya ve que nosotros pues, yo ayer por ejemplo un día antes en la noche yo edito los videos y los y los pongo para que se publiquen en la mañana y pues bueno, este, verdad me han estado dando mucho cariño y yo sé que a veces, este, no no les contestamos porque a veces este estamos haciendo algunas cosas o estamos muy ocupados pero tratamos de de contestarles a todos ustedes y pues agradecemos a Dios por todo el cariño que nos han regalado hay muchas cosas que queremos platicarles pues ahorita mi esposa venía manejando y ella quería platicarles de algo ¿verdad mi amor? ah, sí quería contarles que que, este, muy pronto en esta semana vamos a estar haciendo el reto que nos dio nena postres o no se nos ha olvidado si lo vamos a hacer nomás que hemos estado algo ocupados y pero sí, ya esta semana lo vamos a hacer y los vamos a divertir también porque nunca he hecho un un postre así una gelatina mi esposo me va a ayudar ¿verdad? claro, claro, claro el reto es para Herrera Vlogs y nosotros toda la familia somos Herrera Vlogs incluso hasta mis niñas van a estar ahí agarrándonos deteniéndonos algún traste o algo así vamos a estar haciendo haciendo reto y luego vamos a estar haciendo divertidos también claro, claro y nos hemos tardado porque no queremos hacerlo de una vez así y que nos salga todo mal no, no queremos hacer algo especial queremos hacerlo bonito al estilo Herrera Vlogs o sea, vamos a hacer gelatina no vamos a copiarle a Nena Postres ni a Sabor Pati ni a María no le vamos a copiar a nadie o sea, nosotros andamos viendo sus contenidos porque les estamos apoyando así como nos están apoyando a nosotros me gusta, ve como hacen sí, nos encanta ¿verdad mi amor? como hacen nosotros miramos todos sus contenidos y el talento talento para eso aparte, vamos a hacerlo nosotros al estilo Herrera Vlogs o sea, vamos a estar hablando filmando haciéndolo y vamos a estar haciéndolo y vamos a ver también miren estoy oh sí, aquí está ve ya no se llamó el día de hoy pero ya, pero porque miren pero porque miren bien bien aquí está el anillito los aritos no me los puse me puse los otros de las niñas ajá y ahorita agarré el anillo de Natalie porque ya lo vi sí incluso a qué cargo esto ella lo pierde no lo pierden sino que a veces se ponen nerviosos o algo y déjenme decirles que este este material o sea a mi esposa ella le da alergia lo que no me da bebo sí, a mí yo no puedo usar así por eso casi no uso cadenas porque a mí me da mucha alergia ajá y se me hace bien rojo todo pero hoy fíjense que no es buen material sí, vamos a estar poniendo la información de Laura para que es Laura Silva se llama vamos a poner la información para que ustedes vean y pueden ir a chequear sí pues así está mi gente bueno vamos a estar platicando dentro de un ratito otro momento pero ahorita vamos a regresar porque fue un receso mi amor de comimos porque son dos servicios de una escuela medical que son enseñanzas y luego una tarde que es un culto de acción de gracias sí, termina como a las 12 después uno aquí hacen lonches y uno come aquí o si no se van a comer a otro lugar y pues a las 12 y empieza el otro culto de júbilo ajá así es y pues es el día que le damos al señor nosotros porque el señor nos ha dado muchas cosas él nos da todo me ha dado la vida me está dando una oportunidad de vida y pronto me va a sanar y ustedes lo van a ver o sea que estos vlogs se tratan de hablar yo de verdad de mis alumnos que todo porque de eso empecé a hacer entonces yo no voy a dejar yo no voy a parar de agradecerle a Dios por todo lo que está haciendo así que bueno nos miramos un ratito porque ahorita vamos a entrar a la iglesia cantaré de tu amor por siempre 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 mi guerreros preciosos regresamos ya a casita estamos aquí mi esposa está como siempre ¿verdad mi amor? ¿estás pasionando mi amor? ya estoy haciendo dinner para comer algo así que mi gente preciosa pues ya regresamos hoy estuvimos en un servicio en la iglesia muy bendecidos estuvimos este disfrutando junto con los hermanos que vamos ahí es algo especial los días este domingo nosotros siempre le dedicamos tratamos de dedicarle porque con nuestras fuerzas verdad no podemos sino que son las fuerzas de Dios que Dios nos da las fuerzas para poder dedicarle todo el día a Él porque Él nos da toda la semana y por qué no darle que sea un día que sea un día estar ahí pues son como el primer servicio son como unas 3 horas o 2 horas y media luego un receso que comemos luego el siguiente servicio es como 3 horas o sea no es nada son 5 horitas estar ahí gozándonos cantando no es nada a todo lo que nos da el Señor y pues aquí estamos viendo a ver que nos trae mi esposa de comer ¿qué está haciendo mi amor? vamos a comer tostadas tostadas de carne así que miren chequen chequen como siempre ya tenemos tiempo no poner que es lo que cocina mi esposa necesitamos poner ya pronto 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 va a estar un video que mi esposa vamos a subir en el canal de mi esposa así que si tú no sigues todavía mi esposa ve a seguirle su canal siempre en la descripción del canal de mi esposa siempre siempre lo vas a encontrar en la descripción de mis videos ¿cómo me voy? tenemos que tener la gelatina oh 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 pues sí sí desde hoy hablamos de que muchos están esperando la gelatina pronto pronto pero déjenos este practicar estamos practicando o sea no sé si va a salir para el día martes o para el miércoles el video del miércoles no sabemos aún pero esta semana sin falta se la vamos a traer el re reto lo tenemos que hacer bueno gracias a nena postre es verdad que nos retó nuestra amiga nuestra madrina porque ella es la que nos ha ayudado hasta llegar hasta aquí y claro ustedes son los que nos tienen hola mi amor miren quién está aquí hola mire mi amor hermoso ¿y dónde está mi otro amor? ¿dónde está? ahí está mi mami ay mi amor ahí mi amor mami no ahí no se no 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 ahí no se suba mi amor mami bájese ahí bájese ahí please thank you thank you ay mis hijas mis hijas preciosas cuidado mis amores como ven mis guerreros preciosos ya estamos aquí en casitas descansando mis hijas ellas jamás se les va a la energía ellos los niños siempre están con energía y les agradezco a Dios porque me dio mis niñas yo pienso que por algo Dios me las dio porque son incansables y yo pues tengo que agarrar fuerzas de donde sea para todos los que se están preguntando verdad muchas cosas pues yo me siento muy mal aún me siento muy mal yo sé que el Señor ya yo sé que el Señor ya me sanó yo sé que el cáncer ya no lo voy a mencionar en mi vida porque es difícil mi gente es difícil porque yo me siento muy cansado me siento a veces no tengo fuerzas de levantarme a veces como les explicar pero mis hijas son los el motor de mi vida mis hijas son el motor de mi vida yo me siento cansado mis huesos me duelen me duelen ahorita 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 estoy estoy tratando de traerles de terminarles este blog para que ustedes siempre se animen se animen si usted estás pasando por un si tú estás pasando por un problema por favor pídele al Señor que te dé las fuerzas si tú estás pasando por cualquier cualquier cosa pídele al Señor que te ayude que te ayude a salir adelante porque Dios es el único que nos puede sacar adelante así que yo siempre menciono a Dios como ves como ves en todos mis videos menciono al Señor porque Él es el único que me ha dado las fuerzas y vamos a ver si mi amor ya casi está las tostaditas bueno mis guerreros preciosos hasta aquí vamos a dejar mire ya está mi cena wow esto es lo que voy a comer ahorita mi gente preciosa miren chequen vamos a darle un con su con su una su toma para que ustedes disfruten así que y ahí están mis bebés hola está rico mami ok bueno mi gente preciosa vamos a dejar hasta aquí el video yo sé que ustedes nos apoyan tanto 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 que quisieran vernos todo el tiempo verdad pero quiero agradecer siempre siempre me gusta agradecerles a todos pero quiero agradecer a Neda Postres por todo lo que está haciendo por nosotros junto con Laura Silva esas dos personas se están uniendo entre ellas y están haciendo unos movimientos muchas cosas que están haciendo y gracias mis guerreras preciosas por todo lo que están haciendo a mi amor si muchas gracias de todo corazón estamos agradecidos así que vamos a vamos a mandarles un abrazo y si ustedes la siguen a ellas en sus canales que yo sé que sí porque muchos han venido donde ellas vayan y digan gracias por lo que estás haciendo por los herreras ok por herreras vlogs díganle vayan díganle de amor de corazoncitos verdad mi amor ya se lo merecen se lo merecen bueno y vamos a darle un saludito que es para quien mi amor el día de hoy el saludo de hoy es para cintia morín gracias cintia por escuchar nuestros vlogs gracias muchas gracias por seguirnos y mostrando amor siempre gracias y algo especial que mucho tiempo que mi amigo y mi guerrero me estaba pidiendo este saludo es para pedro jacobo gracias mi hermano yo sé que estás viendo mis vlogs y siempre me decís saludarme saludarme te he saludado en vivo pero lo quería hacer aquí con todo mi corazón gracias yo sé que si ustedes quieren su saludo pongan ahí abajo agreguenos en nuestras redes sociales porque vamos a estar haciendo cosas especiales muy pronto así que vayan a agregarle así que yo me les bendiga aquí donde están mis amores bye diga mamá bye bye así que mi gente esta es mi familia somos los herrera vlogs aquí está mi esposa nos vemos para la próxima bye